El primero en el que actuamos en el año 2020, que iniciamos la obra y la finalizamos aquel año, fue entre el túnel de la avanzada y la rotonda de Artaza en sentido Guecho. El segundo ha sido el túnel de la avanzada y el enlace de la universidad, en este caso en sentido Bilbao. Esta obra finalizó el pasado año 2021. Tuvimos que reordenar el nudo de Udondo, además. Y el tercer tramo es el que vamos a acometer ahora, que tiene que ver con el enlace de la universidad y el túnel de la avanzada, pero en esta ocasión en sentido Guecho. Trabajos que han comenzado ya, esta misma semana. Si habéis venido, habéis visto ya que están pintados y empiezan a haber algunas isletas de trabajo. Y el plazo previsto es de diez meses, con una inversión de 7.772.000 euros. Y esto nos lleva a que en los últimos tres años, desde el 2020 hasta la fecha, vamos a invertir más de siete millones y medio de euros en estos trabajos de reordenación del tronco y las vías laterales de la avanzada en el municipio de Leyua. Y vamos a hacer, fundamentalmente, cinco cosas. Primero, vamos a modificar la configuración de los accesos entre calzadas. Y eso significa que vamos a modificar las cuatro conexiones de intercambio que hay hoy entre el tronco y la vía lateral. Y vamos a modificar las isletas existentes que hoy separan las calzadas. Por lo tanto, lo primero que hacemos es modificar estos trenzados y estas conexiones. Segundo, y muy relevante, vamos a constituir una nueva salida desde el tronco hacia la vía lateral en la zona del enlace de la universidad y otra de entrada al tronco. Y eso significa que eliminamos la salida que existe hoy situada a la altura de la gasolinera y desplazamos la incorporación al tronco desde el enlace de la universidad. Creemos que va a funcionar bastante mejor. Y, sobre todo, todas las personas que acceden a Leyua, a la universidad, y que luego salen de Leyua, lo van a tener mejor. Vamos a modificar también todos los firmes de la zona en la que actuamos y vamos a incorporar el tipo de firme fonoabsorbente que estamos incorporando en el resto de la avanzada, que al final lo que hace es eliminar ruidos también. Un firme que lo que hace es chupar los ruidos de los vehículos. Vamos a tener que actuar a niveles de drenajes, modificando también los drenajes en todo el ámbito. Vamos a aprovechar, como hasta ahora en las otras fases, para modificar el alumbrado y los puntos de luz incorporando luminarias de tecnología LED, que hasta ahora no las teníamos. Por lo tanto, también esto redunda en mejoras desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental. Y, obviamente, habrá que, finalmente, modificar la señalización y adaptar toda la cartelería, porque hay una nueva configuración de accesos y de calzadas. Los trabajos, diez meses, es decir, que para noviembre tendríamos que haber finalizado las obras. Como es una obra muy compleja, no actuamos de golpe en todo el tramo, que son casi dos kilómetros de longitud, sino que vamos en subfases, que son hasta cinco subfases, de modo que vamos a intentar afectar lo menos posible a los tráficos. Empezamos desde la zona más alejada de Leyoa y nos vamos acercando hacia Leyoa, es decir, empezamos por la zona de universidades y nos vamos acercando hacia el túnel. Y, en todo momento, vamos a mantener los dos carriles en el tronco, con tres carriles, a veces, para incorporaciones y salidas entre el tronco y la vía lateral. Y, en la vía lateral, vamos a tener dos carriles también en todo momento y, a veces, vamos a tener tres carriles considerando el nuevo trenzado entre la nueva salida y la incorporación modificada que hacemos a la universidad. Por lo tanto, la idea es que la circulación se vea lo menos afectada posible, pero, obviamente, vamos a tener obras y, por lo tanto, una vez más, pues hay que pedir un poquito de paciencia en los movimientos hacia Guecho, que, bueno, pues a veces, pues seguro que podemos afectar un poquito la circulación, pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. En definitiva, mejoras en las condiciones de incorporación, mejoras en los trenzados, eliminamos trenzados que son un poquito peligrosos, vamos a aumentar la capacidad de la vía lateral, va a haber más fluidez cuando acabemos la obra y todo esto redunda siempre en una mejora de la seguridad vial. Pero quiero recordar que esto no es una actuación aislada. La reordenación completa de la avanzada es una actuación complementaria a lo que hemos estado haciendo también en otros puntos muy cercanos a este. Quiero recordar Cucularra, en donde hemos logrado una evidente mejora en la seguridad y fluidez de los tránsitos entre la avanzada y el corredor del Chorierri y el acceso a violado por Enecuri y el puente Rontegui. Yo creo que hoy nadie discute que hemos mejorado mucho esa fluidez. Cucularra también es relevante para esta actuación, nuestra actuación para Cucularra, también en el entorno de Playa Barri, donde hemos actuado y hemos mejorado los accesos desde, bueno, tanto Leyoa hacia Rontegui como desde Chorierri hacia Rontegui, ampliando ahí la capacidad. Y acabamos de iniciar obras en el entorno de cruces, en el intercambiador o nudo de cruces y el puente Rontegui. Y eso también redundará en una mejora, en este caso, sobre todo para Esquerraldea, Baracaldo y las personas que vienen de Bilbao por las curvas de Zorrozo. ¿Todo esto para qué? Para reducir los problemas de congestión que tenemos en el punto más crítico de la red metropolitana, que es el entorno del puente Rontegui, y los nudos a ambas márgenes, ya que tenemos una falta de mallado, ya que nos falta todavía mallar la red y en tanto en cuanto no tengamos el subfluvial en funcionamiento, pues tenemos que ganar tiempo. Y ganar tiempo pasa por hacer este conjunto de actuaciones que permiten aumentar las capacidades que tenemos en la red viaria actual. Gracias por ver el video.